El príncipe William y su esposa Kate Middleton charlaron con un veterano de 101 años de edad y su esposa por la conmemoración del 75º aniversario del Día de la Liberación. El duque y Kate han querido estar junto a todos los ciudadanos británicos en esta celebración de un día tan importante y que supuso el final de la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón William dio una gran sorpresa a varias personas, se trata de ancianos y veteranos de la tercera edad de la Royal British y Lillian que lucharon en aquel momento. Los antiguos combatientes celebraron una videollamada del británico con muchas copas de champán y también con gran cantidad de banderas, quienes tuvieron la oportunidad de hablar con los duques de Cambridge. Una de las conversaciones más tiernas fue la que tuvo el inglés con Charles Ward, el residente del centro de la tercera edad más veterano, con 101 años de edad. El famoso mantiene así abierta una ventana donde los ciudadanos británicos pueden comunicarse con el príncipe a pesar de la distancia social impuesta por el avance del coronavirus en el mundo. La apuesta de los duques es clara con las redes sociales, de hecho a comienzos del mes de abril contrataron a David Watkins, especialista en comunicaciones que ya había trabajado con el hermano del duque, el príncipe Harry, creando la famosa cuenta Sassix Royal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.